Es un placer enorme poder tocar acá. Hay que aguantarla, ¿eh? Esto va con todo cariño para los inmigrantes. ¡Aquí está! y los otros grabantes en este gran comando cantando despacito, susurrando estoy dejando amigos a mis seres queridos y también a mis hijos para seguir con mi destino mientras el avión despega y por los aires se eleva porque un rato me toca en las lágrimas sin cesar porque en este momento ya empiezo a extrañar a todas esas grandes personas que marcaron mi caminar para serías esa alegría que me ayuda para seguir adelante en esta vida a los malos momentos tengo de no recordarlos la visión de recuerdos y la presencia que me dejaron de que me sirve pensar en todos los que me cagaron si al final de esta vida estoy por los que me ayudaron compartiendo sus vidas con la mía muchas gracias hermano, muchas gracias mientras pienso y recuerdo de cuando me criaban de lo bien que me trataban, de como se esforzaban en mi unir de casa y la de la alegría no faltaba no había muchos juguetes pero la imaginación no tocaba nos sentíamos libres jugando en la calle en el patio con mi hermana, con el Dani los Anili y todos los pibes del masaje de galleta no sirva, con mi primo los sábados a mi llamajero, la ventana, la gran paz el equipo de la escuela, todos los días los que juntamos para comprar las camisetas, y como al quedarme de Fermín crece el amor de estela el gallego como me regaló mi primer libro cuando salió en el cielo, ya fuera este mes las primeras jugadas salieron de su zapatería de mi viejo con sufrimantes y alegría, mi tío un gran corriente pensado, laburaban cada día para darle la querer y a sus hijos, dar de comer y encima lo crecieron con la esperanza de que pudieran lograr todo lo que ellos no pudieron hacer en mi casa no se esperaba mi vieja siempre me dijeron que no nos faltara nada, con mucho amor los cocinábamos y se alimentaba de su amor para que sea muy buena gente en el recente que vivimos en la desigualdad mata, una gallega inmigrante que estuvo subiendo una gana a los 16 años escapando de la miseria en la ciudad de la ciudad civil española, que resale la luz en Buenos Aires en la zona sur, convirtidos en mis abuelos todos pobres campesinos gallegos caminando por la ciudad un integrante mar caminando a por la ciudad lejos atrás su pierda verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!